La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad, podrá controlar su poder. Usted nos ayudará a encontrarlo. Un simple sí bastará. De acuerdo, haremos esto a la antigua. Baja las manos, ¿quieres? Me está dando vergüenza. No toques nada. ¡Monte! ¡Vamos, genio! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer ahora? Sus planes nunca van tan lejos. Yo en tu lugar me taparía los oídos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.